Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial les voy a enseñar a crear figuras geométricas en Word. Recuerda que este ejercicio que voy a hacer no es con un programa que sea como GeoGebra, como MATLAB, cualquier tipo de programa para poder diseñar figuras geométricas. Si de repente no tienes otro programa para poder hacer figuras geométricas, te recomiendo que con Word, como tú ya lo sabes, o de repente sabes y manejas bien Word, no te dificultes, no te hagas problema y manejalo así en Word. Nada más y sencillo. Muy bien, entonces para este ejercicio lo primero que vamos a hacer es abrir Word. Recuerda que si te sirvió este video no te olvides suscribirte a mi canal. Una vez abierto Word, lo que tenemos que hacer es dibujar nuestra figura. Para esto vamos a utilizar el menú Insertar y la herramienta Formas que se llama Línea, esta figurita. Y lo que vamos a hacer es esta línea, ¿ok? Si, ya. Si tú quieres puedes estar cambiando los colores, pero yo lo voy a hacer primero todo de este color, luego le vamos a dar color para que todas las líneas queden iguales. Si, muy bien. Vamos a dibujar. Entonces vamos a agarrar de aquí hasta aquí una línea, luego hacemos igual, Control-C, Control-V y vamos a jalar de acá, justo de acá, Ok, allí. Si. Aquí. Aquí nos vamos a quedar. Luego duplicamos esto y ahora lo vamos a llevar aquí. Y ahora esto que está aquí, igual lo jalamos acá. Sí, muy bien. Ahora, si nosotros no sabemos si está bien o no, podemos utilizar esta opción, el de acercarnos y ver si realmente está parejo o no. Ok, entonces me voy a acercar bien. Primero aquí. Y yo veo que no está tan bien, ¿no? Ahí, ahora sí. Y ahora me muevo al otro lado y voy a ver si esto también está bien. Efectivamente, no está bien. Con la flechita direccional lo puedo mover. Ok, ya. Hasta ahí ya. Creo que ya quedó. Vamos a ver. Sí, ahí está. Nos alejamos un poquito. Ok. Y ahora sí. Ahora vamos a dibujar otra línea más desde aquí hasta aquí. Ok. Igual acá. Allí. hasta aquí. Y ahora sí. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos todo. Y tenemos dos triángulos rectángulos. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es colocarle líneas. Ok. Vamos a colocarle líneas aquí. Y ahora vamos a irnos acá a formas. Le damos acá y vamos a buscar rayas. Y de rayas vamos a seleccionar esto que está aquí. Ok. Ya está. Sí. Ahí está. Y ahora vamos a aquí a hacer un triángulo isósceles. Ok. Ahí está. Vamos a dibujar. Sí. Muy bien. Agarramos desde aquí hasta aquí. Ok. Allí. Ahí. Y ahora vamos a ver si está bien o no. Nos acercamos un poco y vemos que no está encajado bien. Ahora sí. Y abajo como quedó. Jalamos un poco y ya está. perfecto. Ahora sí. Nos alejamos un poco y ya quedó. Ahora aquí vamos a colocar su ángulo recto de 90 grados. Para esto vamos a irnos aquí a formas y vamos a seleccionar esto que está aquí. y para esto como no nos sirve el borde le vamos a quitar el borde porque va a haber todo un problema a la hora de mover. Y ahora sí lo llevamos acá. Ok. Y nos acercamos. Acá sí te tienes que acercar. Ya. Ahora sí. Agarramos esto y lo movemos aquí. Ahí está. Ahora si se dan cuenta no está tan derecho ¿no? Vamos a bajar un poquito y vamos a darle una parte que esté bien pues ¿no? Ahí nos quedó más o menos medio medio corto ¿no? A ver vamos a ver y ahí quedó ayer y listo a ver cómo quedó vamos a acercarlo un poquito y hay que ver acá hay que tratar de encajarlo bien pues ¿no? Allí ahí está ahora ese mismo que hemos hecho control C control V lo vamos a llevar al otro lado al otro extremo ¿ya? Ahora como te diste cuenta acá te quedó chiquito igualito jalas un poco ¿ok? ya y nos vamos al otro lado ahora aquí así como está giramos un poco ok ya está ahora como tú te das cuenta que no está igual recuerda que lo que tienes que hacer es también mueves un poco esto guíate ahí allí y más o menos tienes que guiarte a ese nivel ¿no? a ver ahí debe quedar sí, sí justo encaje ahí ahora sí muevo muy bien ahora lo que voy a hacer es reducir vamos a ver cómo quedó ahí está muy bien ahí está ¿verdad? creo que ya quedó bien ¿no? vale vamos a ver vamos a acercar un poquito más por acá sí ahí está ahora sí esta línea es muy 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 disimulada entonces lo que tú puedes hacer es cambiar este grosor ¿no? a más así con esta pues ¿no? es más pronunciada ¿verdad? ahí ahí está ahora lo que nos toca hacer es colocar los los ángulos ¿ok? entonces vamos a seleccionar de todas las figuras vamos a seleccionar esta figura que está aquí arco entonces primero dibujo acá uno ok sí ahí lo ve usted y así voy dibujando ¿sí? muy bien ok ahí está ahora lo que yo hago es solamente girar y esto lo debo colocar pues aquí ¿no? ¿sí? ¿lo ven? voy a retratar un poquito si en caso lo modifico ¿no? ya ahí está ¿sí? ¿lo ven ustedes? ¿verdad? ahí está me alejo un poquito a ver me acerco un poquito no me alejo no me acerco un poco ok ahí está a ver cómo va quedando ok ahí está bien y ahora me toca hacer aquí otra curva control c control v giras esto ¿sí? y ahora lo mueve ok ahí solamente cuestión de moverlo nada ahí está ahora hago otro control c control v duplico y ahora esto es igual pero ahora necesito hacerlo un poco más grande ok entonces no jales de aquí ni de acá a este lado solamente jala por este lado ok para que esto vaya creciendo ¿sí? ahí está ¿sí? ahí ¿ves? eso es lo que tú tienes que hacer y listo te sale un poquito menos muy chiquito muy deformado baja un poco ahí está ¿sí? muy bien ya tenemos ahora nos toca colocar los nombres los puntos ¿sí? los puntitos los nombres A T y B entonces para esto lo que nosotros tenemos que hacer es darle aquí insertar y no colocar cuadro de texto porque esa es otra cosa ¿no? lo que tú tienes que hacer es hacer formas cuadrado ok y ahí está ¿sí? miren A ya yo tengo esto y lo que voy a hacer es quitar el relleno ¿sí? quito el relleno ok clic derecho y acá lo que voy a hacer es agregar texto y ya le voy a poner pues la A ok ahí está no se nota es porque por defecto tiene color transparente ¿no? ahí está negro ok ahí está le voy a colocar el texto que a mí me gusta comienzan y listo por resto y ya está ahora no creas que esto va a quedar así lo que tú tienes que hacer es estando así es quitar el contorno ya está nada más eso es todo ahora una vez que tengas esto tú solamente vas colocando ¿no? las letras están ahí ¿sí? ok ya ahí está ¿sí? ya entonces como yo te decía empezando el video que yo quería cambiar todo esto en un solo color ¿ok? ya entonces ¿yo qué tengo que hacer? tengo que hacer esto hago clic aquí ¿sí? ahora en mi teclado busco la tecla control y no suelto no sueltes solamente te acercas a la rayita o al borde clic ya tienes dos acá otro no sueltes control haces clic no sueltes control clic no sueltes el control sigue presionando tú te das cuenta porque cuando tú te acercas aparece tu flechita con un signo más ¿no? y eso significa de que está seleccionado ¿no? ahí está ¿ok? muy bien por eso te das cuenta pues ¿no? ahora sí vamos a ver si todo está cambiado vamos a irnos acá contorno y en contorno vamos a seleccionar negro ¿ok? negrito y lo que vamos a ver es que casi todo va a estar negro vamos a aumentarlo un poquito más oscuro ¿ok? ahí está ya está todo depende de ti si tú quieres que esto sea un poco más claro o más delgado tú le das nada más ¿ok? otra vez clic aquí clic aquí clic aquí y clic aquí ahora sí suelto todo y ahora selecciono el color ¿ok? ya está ahora acá como quedó el borde este contorno yo necesito necesito quitarle a estos dos quitarle el contorno ¿ok? solamente ponerle relleno negro ahí está ¿sí? muy bien ahora aquí este que está aquí lo que me interesa ahorita es más que todo es colocar los números pero necesito exactamente ahorita colocar solamente las letras ¿ok? y algunos valores entonces lo que yo necesito aquí es prácticamente colocar su posición ¿ya? entonces para esto es control C control V y solamente coloco la posición para luego cambiarlo ¿no? nada más mira ya ahora sí está con los puntos y ahora voy a ponerle las letras ¿no? aquí nos faltó uno más ¿no? ahora voy a colocar las letras de cada uno ok pongo 10 y ya está ahora como este es muy grande vamos a reducir un poco colocamos ahí 10 y acá también voy a colocar otro puesto ahí está y tengo que estar pues cambiando cada rato pues ¿no? y ya está y ya está y ya está y ya está un valor de 78 pero me está faltando vamos a mover un poquito esto y esto vamos a tener que jalar más que todo esto no sino esto que está aquí y ahora sí ahora sí jalamos esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí ok y acá me falta duplico y acá voy a colocar 25 muy bien y acá hay una duplicidad no vamos a cambiar acá la B y ya está eso es todo nos alejamos un poquito y ya tenemos nuestra figura no no ahora para que no te salga mal si en caso este lo quiere presentar y se te mueve fácil agarras otro programa de microsoft office tiene que estar detrás ok sea word tiene que estar detrás del programa como un powerpoint o como excel como tú quieras utilizar te vas acá insertar captura ya te aparece no pero si tú quieres personalizarle le das acá recorte de pantalla y ahora haces esto y ya tienes tu figura y ahora si tú tienes un archivo un ejercicio que tengas que subirlo en word no y ahí está pues ya lo pegas y lo reduces y ya puedes plantear no tu figura o tu ejercicio como tú quieras ok así de sencillo sin programas ok porque de repente utilizando otro tipo de programas que sean para hacer figuras geométricas de test sea se te hace un mundo entonces como word es un programa que todo el mundo conoce puedes utilizarlo no de manera fácil ok espero que te haya servido este vídeo y nos vemos hasta otro próximo vídeo tutorial espero que les haya gustado este vídeo déjeme su like suscríbanse y activa la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor hugo y recuerda que el conocimiento se comparte